Bienvenidos un día más a nuestra terraza de Gran Vía. Dirán ustedes, ¿pero siguen con el tema político? Sí. ¿Siguen con el tema socialista? Sí. Pero Amparo Balcarce no ha estado con nosotros. Amparo, gracias por acompañarnos. Encantada. Y buenos días. ¿Quién le iba a decir a usted que tal día como hoy iba a estar diciendo, quiero ser candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid? Sí, pero esto es importantísimo. Quiero ser candidata del Partido Socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid para algo, para cambiar Madrid. Sobre todo porque es muy importante recuperar la educación pública, la sanidad pública, la atención a las personas dependientes. Es muy importante recuperar los servicios sociales, que nuestros jóvenes tengan oportunidades. Y si soy presidenta de la Comunidad de Madrid, la primera ley que enviaré a la Asamblea de Madrid es la ley de igualdad de oportunidades para que ningún joven madrileño se quede sin poder estudiar, sin poder ir a la universidad, porque en su familia no hay recursos, porque no tiene beca o porque no puede pagar las tasas universitarias. No lo voy a consentir. Volveremos sobre ello. Algo sabe Amparo Balcarce de todo esto, quien fue la Secretaría de Estado y una de las madres, digamos, de la ley de dependencia, por ejemplo, en su momento. Claro, para esto que usted nos cuenta tiene que pasar un pequeño trámite. Primero hay que cambiar el PSOE, el PSM, el Partido Socialista de Madrid o el PSOE. ¿Qué ha pasado? ¿Está triste? Esto es una oportunidad y de esta oportunidad los socialistas tenemos que salir reforzados, tenemos que salir diciendo a los madrileños, somos los socialistas los que nuestros candidatos no se eligen ni en mesa camilla, nuestros candidatos no se eligen a dedo, nuestros candidatos no sufren la dictadura de las encuestas, porque nuestros candidatos tienen la legitimidad de haber sido elegidos por todos los socialistas en una urna y con un voto. Pero esto que me acaba de contar es todo lo contrario de lo que va a pasar de aquí al sábado que tendremos un candidato y, permítame, parece que todo apunta a que esa consulta, cuando se interpreten los resultados, podría ser el señor Babilondo. La democracia no tiene apellidos, no vale la democracia interpretativa, no vale la democracia por grados. La democracia es urnas abiertas y a votar. Yo es lo que pido y es lo que pido en mi partido. Y esto es tan importante que los militantes del Partido Socialista tienen que ser escuchados. Pero hay más. Los militantes del Partido Socialista nos tienen que escuchar también a los candidatos. En primer lugar, decir si quieres ser candidato, para qué quieres serlo y, sobre todo, comprometerte. Y cuando te escuchen los compromisos, por ejemplo, yo me comprometo que no voy a pactar con el Partido Popular. Y esto lo digo a los militantes, quiero debatirlo, quiero que los militantes decidan y que en una urna voten, con su voto, que decidan quién es el candidato que va a encabezar las listas de la Comunidad de Madrid. Con todo esto que me ha dicho, yo debo hacerle al menos 10 preguntas. Peca, vamos muy rápido sobre ellas. Vale, no va a pactar usted con el Partido Popular, queda claro. ¿Y con Podemos? Se presenta a las elecciones. Se presenta a las elecciones. Mire, primero, se tienen que presentar. Se van a presentar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que tienen que tener representación parlamentaria. Mi compromiso, mi compromiso es que yo voy a hablar con todas las fuerzas progresistas. Yo quiero que los votos mayoritarios de los madrileños sean del Partido Socialista. Mi proyecto es autónomo y yo quiero que gane el Partido Socialista. Si tengo que hacer acuerdos, los haré. Pactaré. Pactaré con todos los que estén en las políticas de progreso. Y desde luego pactaré con quienes se comprometan en un programa de gobierno en el cual tenemos que hablar de política fiscal, tenemos que hablar de política urbanística, tenemos que hablar de educación, de sanidad, tenemos que hablar de los servicios sociales. Sí, pero yo ya me comprometo a poner una línea roja. Y esa línea roja es con el populismo de la derecha madrileña que representa el Partido Popular, no. Objetivo, ya lo tenemos claro, desalojar al Partido Popular. El precio, lo pondrán los programas, lo pondrán los pactos, lo pondrán las conversaciones con Izquierda Unida. La política. Será la política. Porque una familia desahuciada, una familia que no tiene para poder pagar las tasas en la escuela infantil, un enfermo de hepatitis C. Todos tienen un arma poderosísima en democracia. Su voto, su voto. Y ese voto yo me lo quiero ganar como candidata del Partido Socialista. Amparo Balcarce, llevo usted una chapita y se la señalo que esta de yo soy socialista. Sí. Reivindicando que es usted socialista, evidentemente. Ángel Gabilondo es socialista. El señor Gabilondo no es militante del Partido Socialista. Por cierto, yo le tengo un gran aprecio personal y un gran respeto profesional. Eso debe quedar muy claro. Y estoy segura de que una persona con la trayectoria de Ángel Gabilondo aprecia la importancia de la democracia. La importancia de que los militantes puedan elegir, puedan escuchar, pero sobre todo, que puedan decidir con su voto. Y eso es irrenunciable. Pero no le veríamos nunca con una chapita de estas. Se lo tiene que preguntar al señor Gabilondo. Bueno, se lo preguntaré o le daré una. Le daré una si la tengo. Soy socialista. Usted es socialista. Ha tenido oportunidad de hablar con Tomás Gómez, me imagino, de contarle, de trasladarle. ¿Qué le dijo cuando le dijo, Tomás, voy a dar este paso? O fue él, dicen las malas lenguas, quien le dijo, Amparo, ¿por qué no das este paso? Yo decido, yo respondo y mi proyecto es un proyecto autónomo. Lógicamente he hablado con muchos líderes. He hablado, por supuesto, con Tomás Gómez y con otros líderes de mi partido. ¿Con Zapatero o Blanc? También he hablado con Antonio Miguel Carmona. He hablado, y cito a las personas que ellos mismos han expresado, se han expresado en los mismos términos. Con los que no han hecho público nuestras conversaciones, yo tampoco las voy a hacer. Solo comprenderáis una norma de buenos modales. No, pero yo le preguntaba lo de Zapatero porque mantienen una buena relación tradicional, ¿no? Lógicamente. Somos leoneses. Somos leoneses, somos amigos y he tenido el honor de formar parte de su gobierno. He sido secretaria de Estado de Política Social en el gobierno del presidente Zapatero. He sido delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid con el presidente Zapatero. ¿Pero a él le ha gustado? ¿Le consta que le ha gustado su iniciativa? Con el presidente Zapatero he sido candidata, siendo él el número uno y yo la número dos en la misma lista del PSOE. Eso nos da una idea de la importancia de compartir principios, valores y sobre todo un concepto de la política. Eso une mucho, estamos terminando, pero hábleme de su voto al adversario, de Cerolo, un socialista de raza ejemplar, un activista, de verdad. Es un formidable candidato y estoy segura de que en el debate que candidatos como Cerolo y yo, en ese debate van a ganar las ideas de progreso y que decidan los socialistas con su voto en urna abierta. ¿Sabes cómo le llaman a Rafael Semangas en el partido? El intérprete. Tengo un gran respeto por el presidente de la gestora de mi partido. ¿Pase lo que pase el domingo usted va a estar a las órdenes del PSOE y termina? Naturalmente. Soy socialista, siempre socialista y desde luego siempre voy a ser fiel a mis principios. Y por supuesto, militar también significa que tu partido es por lo que vas a defender en la calle. Yo he estado en la marea blanca, yo he estado en todas las mareas, pero siempre me he identificado diciendo yo soy socialista. Ahora y siempre, créame. Amparo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nadie la podrá negar que por esta comunidad ha trabajado y trabaja. Amparo Balcarce. Hablaremos la semana que viene. Gracias. Y veamos en que acaba todo la terraza contigo. Gracias. Gracias.